En aquel momento una cleptomanía invadía mi mente Estuve metido en la tristeza cuando lo necesario no podía obtener A veces cuando se coronaba mi mente precara y en oportuna me hacía muchas cosas resolver Al pensar que la verbilidad de cada hogar De verdad encandí la vida y espíritu sofocando pensamiento y lucro del buen vasallo Inexplicable sed de envidia ahogado en el silencio y callo Muchas familias con su gozo planean serenas en la franqueza Afuera se observa desde sus ventanas uno de los rituales más hermosos Acaparando en la escena un festín por cuenta de la ocurrencia Y acá afuera brillando y pateando las viejas latas Las mismas aquellas que me estremecían y no me dejaban ver Trataba de atrancar la amargura sentenciado solo hasta nunca desqué juicio Mis pensamientos no asimilaban las normas básicas pero gracias al vicio del rap Mi mente fue maquinando hasta evolucionar más Filosofía que te adquiere y un poeta más Que grita los pigmentos necesarios para que te pongas a colorear Fue la humildad por naturaleza la cual se sembró Protegida semilla que fue creciendo hasta encontrar su gracia A pesar de las tormentas y vientos huracanados La amenaza no bastaba para evitar los mejores tiempos Dios ilimitables La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Y yo ya con una mente abierta, capaz de observar lo que ocurría a mi alrededor Gracias a las difíciles, inexplicables situaciones, perdí algo de mi temor Aprendí muchas cosas de aquella tristeza que cooperaba con la soledad Aprendí por fin de mí mismo para aprender de los demás Gracias a todos Gracias a todos